¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 pero a mi la vida me trata como que fui yo que le dije a Eva que se coja el trapo de manzana hoy es la primera vez que van a ganar eh muchachos? no, segunda! perdona, es la segunda! espera, espera, no haces victoria no, todavía le falta partidos es que si me meto a jugar van a ver porque los mayores ayer han descansado que fue la perrita otra vez? que quiere? que quiere? que quiere? que quiere? que le pasa? que uno que mande para allá hasta ahora que la Ana no esta jugando venga vamos a jugar yo un ratito vas a jugar? un ratito vale, vaya! pero caliente primero, caliente dame la anilla, como hizo el Kevin yo me meto acá, ustedes yo y yo acá Héctor! Héctor! voy yo de tu lado va a jugar y yo voy como ustedes de defensa hasta para molestar la Bibi va a dar patazos yo soy hija del cabello pica ojo si me toco la Bibi dice es porque no he entrado yo, esperen no he entrado yo tengo la llave aquí un montón de cosas calienta papá, calienta mi papá es que solo juega cuando van ganando porque él no es un perdedor pero tiene bolsillo toma, 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 toma pero es que el mio no tiene no tiene cremallera el bolsillo El chaleco tiene que no me diera. El chaleco si tiene o no? El chaleco no tiene ni bolsillo. Pero no es de Vite la mochila que está allá abajo. ¡Ahhh! ¡Ay es verdad! ¡Ay si! ¡Métela ahí! ¡Métela ahí! ¡Métela ahí! ¡Métela ahí! ¡Viene a metir un gol! ¡Vamos! ¡Vale! ¡No se vengan abajo! Toma, mete ahí, mete ahí todo. ¡Mete ahí todo! ¿Qué pasa? ¡Dame el reloj! El reloj me lo pongo ahí. El reloj me lo pongo ahí. El reloj me lo pongo ahí. Sí, el anillo y la pulsera. Sí, el anillo y la pulsera. Es que creo que del otro lado había uno menos. ¿No? No, ya lo pasaron, madre. ¿Sí? Sí. Ya está. Ah, vale. Cuando tú te saliste, ¿quién entró? ¿Tú estabas con los otros? Acaba de entrar el peladito de negro. Ah, vale. Y entró el corte y entró el río ahora. Ah, y entró el de azul también. No, 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 no. Está ahí. ¡No, no! ¡Vamos! No, no, no! No, 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 no. Ya vamos! No, no, no. No, no, no. Sí. ¡Vaya Susi! ¡Lo está viendo todo! ¡Toma ya! ¡Este Lucio! ¡Paz! ¡Uy! ¡Vuélvase, portero! ¡Vuélvase! ¡Venga, venga, que aquí quiero grabar ese gol para el Capi! ¡Gol! ¡Casi! ¡No te desesperes que este partido lo ganamos! ¡No te desesperes que este partido lo ganamos! ¡Jajaja! ¡No te desesperes! ¡No te desesperes! ¡No te desesperes! ¡La madre de mí! así a ver si suda, a tu papá se le quita la gripe a Susy se le pasa a Susy suda de subir y bajar a veces toca la pelota y la aguanta la perrita le va a dar un pelotón no, mejor ponga la perrita verás que se va para un lado, viste estos se pueden caer pisando esa pelota ay, la tiró para el otro lado ya está, ya viene la perrita ay, sí, que ya está allá está lleno para allá ahí viene vaya más rápida que él ay, que me gusta la pelota adelanta, diga lo que me puede gustar la pelota mira, le está pidiendo al Darwin que se la tire yo no quiero como la de mujeres que mata de amor pero mujeres y si corazón baja llega, llega, buena, buena 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 así, cuándo 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 Ahora un día que no te despertaste. ¿A dónde te fuiste ayer? Ya que se ve la familia. Ah, que hicieron un cumpleaños. ¿Dónde? ¿Dónde? Estas ido a chupar, estás chucha aquí entonces. Yo solo tomé coca-cola. Sí. Una buena borrachera hasta que te pegue. No. Cuando cumpleaños. Ahí está. Ah, que se va. Nada, nada. Ya se quitó la chaqueta el chico. Tira, tira. Tira, tira. Tira, tira. Tira, tira. Tira. ¿Qué le hizo? Agarro el... Se le iba, eh. No sean rajeros. Vengan con mucho. Tira, tira. Tira fuerte como algún día. Tira. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Ok, y el reggaeton Adone, ¿dónde está? ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Mejor era un efecto autofisual! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! me callé la cabeza no la sueltas pero tráemela si, si te hace c***o viste le gusta jugar así creo de lo que está babosa al tren que la patea? patear uno ya está acabando la batería que vaya thinking con un parágrafo venga, venga venga el palillo Nacho Pion No ves mi ansia, pero muevesse Jajajaja Y si puta Ay, yo he hecho daño con el reloj Puto He hecho daño con este reloj En la cabeza de esa no hace daño Tu mamá Oye, le di un esquinazo Era golazo Este partido esta mas interesante Si, si Hoy estan mas divertidos No, yo creo que ella es muy grande Si Este es mas angosto Y estar sentadita en silla también ayuda También Bueno ese no es el de tu mamá Es que es ese coche Es el de mi tío Bueno entonces si importa Y el de atras Es el croce del señor que esta ahi Que esta delante de nosotros Ah si, el señor de las chaquetas Si Si ves que se llama cusco Me acuerdo Me acuerdo por el dibujito animal Noelia Hey Noelia ahi abajo Que ustedes jugaban boli no? Ah viste? Dice yo si he venido por aqui Yo me acuerdo de ese puente Ah Si esta todo destrozado Si, si Antes habia como una Un campo asi de béisbol no? Si Por al lado Por al lado Nosotros subimos AHORA M adviser Estan grabando tu humillacion Jajajajajaja ¿Qué dice? Que no quiere jugar ¿Qué ha dicho? ¿Qué dice? No que lo va a vomitar ¿Es amigo del delán? Creo que sí, porque ayer también estaba en el... ¡Oh! ¡Vale por allá! ¡Vale a todos don Alfonso que lo están viendo! ¡Ja ja ja ja! ¡Vale a todos! ¡Vale a todos don Alfonso que lo están viendo! ¡Ja ja ja ja! Sí, sí, se ve bien Se ve hasta el final Sí, yo lo podré bien ¡Vamos! 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 ¿Cuánto vamos? ¿Cuatro, dos? ¿Qué? ¿Cuatro? No, dos, ya han venido. ¿Cuatro, dos? ¿Quién está en la casa? ¿Cuatro, dos no? ¿Cuatro, dos, no? ¿Cuatro, dos, no? ¡Llega, lleva! No, es cuatro. ¿Cuatro, dos, me quiero subir? ¡Vamos, vámonos ahí! ¡No! ¡No! ¡Es que ya movieron! ¡No tendrían que haberlo movido! ¡Ese alto ya está mareado! ¿Cuánto vamos? ¿Cuánto vamos? Cuatro, tres. Pero en vez de quedarse aquí uno, ahí con un Alfonso. ¿Pero acá qué hacen acá? ¡Madre mía! ¡Qué huecos le hacen a él! ¡Para allá, Iker! Héctor, quédate por aquí. Que le dejan muchos huecos. Sí, unos huecosos así. Dentro yo acostada yo. ¡Qué fatal, eh! ¡Iker, ponte acá en la casa! ¡Allá, Iker, de verdad! Ya le entiendo ahora al Dani. ¡No creo! ¡No! ¡No! ¡Ven esto, ven esto! ¡Oye, tú! ¡No ha largo de nada, tío! ¡Ah, hombre! ¡Porque todos! ¡Ay, que de verdad! ¡Qué malos que son! ¡No! ¡Ven esto, ven esto, ven esto! ¡Ahí, muchachos! ¡Están nerviosos! ¡Están nerviosos! ¡Todo la presión en uno! ¡Venga! ¡Revienta, papá! ¡Está atrás, estoy atrás! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ve, ve, ve! ¡Venga! ¡Ve, ve, ve! ¿Qué? ¡No creo! ¡No, ahora! ¡Se han puesto nerviosos! ¡Ve, ve, ve! ¡No, no! ¡No, no! ¡Venga, venga! ¡No, no! ¡No se retira! ¡Sí, porque me van perdiendo! ¡Ja, ja! ¡Ya, ja! ¡Ya! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya viste! ¡Cómo se les puede ir en un solo sitio! ¿Qué? ¿Ya le han empatado? Sí, no, ya van ganando Sí, ya van ganando Pero, ¿qué es que? ¡Ya se ha cabreado ya! El más solito va a pedir la transferencia ¿Para qué te metes? Le dice el mismo Le pegas y dice, ¿para qué te metes? Yo iba haciendo así, siento problemas y te metes Francisco, estás jugando, no te preocupes Que son como la... Sígalo Ya te cambias, el próximo partido yo te doy permiso Eso es como la panza Venga, patea, métele gol Pero yo le digo a don Alfonso Mire que lo están grabando Se puso nerviosa Pero, ¿qué? Qué fatal, ¿eh? ¿Qué haces? Venga, patea, cojones ¡Dale! ¡Gol! Ya empató, venga Venga, una más y ya nos vamos Francisco, atento, ¿eh? Menos mal que no es en directo Si no el Dani estuviera gritando Si yo me pongo ahí tremendo hueco ¿Qué le deja? Madre mía ¿Ale, le pongo a este chico? No juego porque si no les gano Estoy yo hasta prometerme a... Aunque se da el papá Yo también Quédese, Borjito Estás jugando con la pelota del perro ¡No! ¡Tira, Jorge! ¡Eso! ¡Tira, tira! Mi papá es una barrera infranquilera ¡No, dale espalda, Lucio! ¡Me cago en la puta! No hay piedras aquí para tirarle ¡Eh, pero de verdad! ¡Dale espalda! ¡Tiene que ir de frente! ¡Me cago en la puta! ¡Anda, pégale a tu papá! No hay piedras, chispas para tirarle aquí una ¡Allá! ¡Sí! Se puso en un momento una tensión Que se podía cortar con un cuchillo ¡Sorteo! Porque con la que quiero no puedo Y con la que puedo no quiero ¡Ja, ja, ja! ¡Ese es bueno! ¡Patera, Lucio! ¡Me cago en la puta! ¡Cuidado, patera! Eso es lo que debe de hacer Allá al fondo El vine, el vine, el vine El vine tiene que dar El robo ¡Patera, Jorita! ¡Eso! ¡Eso, dale! ¿Cómo se va el nilito de negro? Kevin chiquito Se parece el Kevin ¡Dale, dale! Se le fue a Messi ¡Ay! ¡Ada, adéntame! ¡Patero! ¡Patero! ¡Ada, imagínate que se le escapa! ¡Pesa! ¡Pesa! Esto es algo de... voy a jugar todo ahí adentro todo ahí al centro pero ahí se quedan parados tira eso mijo el gordito está ahí pateale, pica ojo jala pelo se va, se va agárralo ten cuidado tapen, tapen cojala a mí, a mí, a mí Jorge, tonta dale papi es para el arco, Andrade no, no, ya está se abrazaron ya se fue es que así tiene que bolear allá no es que le gusten aquí aquí mismo, aquí se queda ¿cuántos vamos? 6-4 ya vamos 2 6-4 ¿quién dice 6-6? para darle un par de cachetadas 6-4 6-4 está grabado, eh a ver que déjame voy de pito yo ese guau 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 patela y ahí dio el palo Seis, cuatro ¿Por qué? No, pero llegó un momento que empataron Yo he metido dos en un momento Ah, sí, yo he metido dos, ¿verdad? Seis, cinco Ya lo hemos visto en las cámaras Ay, es verdad, es verdad Claro, es verdad Vale, acuérdense Ya hemos visto en la cámara, seis, cinco Le dije uno más y nos vamos Porque se suponía que era uno más y ya ganaban Vale, sí Tiene que venir con un cuadernito y un paquitito No, vamos, seis, cinco Seis, cinco Seis, cinco, vamos Porque en un ratito los empataron y les ganaron Sí Y ahora han metido ellos dos Sí, sí, es verdad Pero acuérdate que fui yo Tú, mi hijo, ¿qué quieres? Tú sabes Que llaman tus sueños Vamos Venga, bro Pero a todas tú le hablas bonito ¡Pas te enamorado! ¡Eso! Estás ahí esperando con el balón ¡A la presidenta de campaña! Falta el Dani aquí gritando Ya estoy yo gritando Ya por eso ¡Dale, vinita! ¡Dale! ¡Eso! ¡Vale! ¡Jamal, él lo acompaña ahí! ¡Eso! ¡Vaya ahí! El señor no sé quién es Pero también juega ¡Jamal, le faltan piernas a Lucio creo! La tiene muy cortita Se le fue, se le fue, se le fue ¡Eso, Moreno! ¡Az, barrera! ¡No, no le dejes patear! ¡No, no le dejes patear! ¡No, no le dejes patear! ¡No! ¡Eso! ¡Madre mía! ¡Vaya ahí! ¡Muy bien! No sé cómo se llama ese niño No sé, yo le digo Viní por la camiseta ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! No sé, no le dejes patear ¡No, no le dejes patear! ¡Chata! ¡Va a ser! ¡Parece gato! ¡Se ve! ¡No! ¡No! ¡Pate a palo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Cómo se te puede cruzar el balón por las piernas? Noelia no te emociones Ella con los poderes telemáticos ¡Jorge! ¡Petea la palata! ¡Rápido! Papi, es la pelota, no el césped ¡Jorgito! ¡Es el balón, no el césped! ¡Ay, pobre marido! ¡Está que se cuida sus piernas! ¡Ya está, pateala! ¡No, qué bruto! ¡Madre mía! ¡Era para el otro lado! Es que patea así, en vez de patear así Técnica ¡Es con esto! ¡Con esto! Voy a jugar tú Voy a tener que ir a jugar Me van a ver igual los bolazos Se le escapó, se le escapó Se le escapó Se le escapó ¡Sí! ¡Sí! Ya lo ha visto Ahora ve las perritas La pipita que grita Venga hay que empatar Que bestia La que lleva a Kevin La que lleva a mi amor En la cintura Es la perrita recién viene Esto es un buen terreno para tener perritos Yo prefiero morir Amor, amor Si me olvidaste Me olvidaste ¡Gol! ¡Empate otra vez! ¡Empate otra vez! ¡7-7! Este ya es el definitivo porque juegan un a 8, ¿no? No, a 6 se va a jugar No llores, no llores Que fue el gol No, pero si es de tu equipo No, es el que está llorando Es el castigo Algo le está diciendo a Anthony Mete, mete el gol Uy, se le fue Estamos como los de la serie No nos gusta el puto No, no llores ¡Jajaja! Este es el mismo tipo para jugar Es que si sabes que desde aquí te caes no te haces mucho daño Por lo que es curioso que también te vayan ¡Se bañó! ¡No! ¡Con el paso! ¡Báñalo! 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 Don Alfonso mejor sería que si brincara Es para darle emoción Madre santísima yo vi esa bola adentro Si no me queda fónica de la gripe pues irás mañana Nada, nada afuera ¿Todavía los tienes tú? Rampas Pero no te quema el músculo 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 Madre mía, están en el ranchón con el gol. ¡Fácil! ¿Cuántos goles faltan? A los 10. ¿Dos? ¡Fácil! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Déjala! ¡Agarrela! 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 ¡Lúcia! ¡Lúcia Patéalo! ¡Vamos! ¡Ay! Patelela pues Agárrala Están mirando No sé dónde llevamos Ya se cabrió el perrito Ya váyanse Se van ya Ya está Ay putas No, no No, no, no dejes que marque ¡Muy bien! es una deliciosa ay no el darwin no el catiro quiere dar y como no pilla con el pie con la barriga aunque sea por la saca no patela moreno oye este señor tiene mal dirigido el pie creo cabe que patela tira para allá un lazo me hundieran el culo al que la vivi va así con las manitas así con piedra a la cuidado metete no eso para allá para atrás oh madre mía yo no se como pero la pasa siempre hay ahí mirando para ver el volato no otra vez están a la cabeza ya se cabreó otra vez el vite un chico del depo hago todo espérate ay para ti es eso, tírala esquina, esquina, a ver que esquina? es mucho morro la gente ahí, ahí, mijo, tú quedaste ahí la señora Benchana, ¿con quién va? con ellas casi la sueñan a la Tati no quemando quemando venga, venga, venga venga, venga hola dale, dale a don Alfonso aquí le da la Tati pateala eso así, bolazo tienen que hacer no está dando pases ¿qué se cree? el tiquitaca van a hacer que no, son bolazos al arco venga, el gol del empate cojala, cojala venga, de uno arriba lo empujan al chico no lo empujas al flaco es nuestro pichiche él sí que es el Messi no el Kevin qué malo que todo fue el Kevin pasó, ¿cómo vas a mí? ahí, ahí, remata ¿por qué le mete el cuerpo en vez de meter las patas? si, si te das cuenta que mete el cuerpo en luz y no patea patea otra vez cada vez que se ponen y le meten gol porque se hacen aquí una bola y luego le hacen el agujero en medio voy a tener que ponerme en la línea ahí como los directores tengo aquí cuidado, cuidado ya se fue ya se fue ya se fue la bola para allá corre, patea para arriba mientras tú vas a escuchar a mis gritos mientras yo ando en el primer plano no dice que tengo que hacer yo la narración este ya es el definitivo, ¿no? sí pero por qué dar empate no, ¿qué? ellos y ellos van ganando uno por eso, pues si ellos nos meten ya perdimos por eso claro pero si nosotros marcamos que damos empate ya, ya, ya la perrita es la que más cansa de estar yo tengo el fuso caliente me dio como un puestito te como un delincuente yo tengo el chico yo lo odio 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 ya se fue sí, sí dale, dale sí, a los pies de él que no si es bolazo si es bolazo oye, ya van 10, ¿eh? este es el definitivo ahora sí a mí de tanto gritar me está dando este calor yo lo odio yo lo odio una papita más al caldo no, cuidado que sea peligroso que sea peligroso protege el arco moreno, patea para arriba, para arriba cuidado Andrade te estás quedando de verdad pégale un topo madre que la casa de pedo ay, se estiró venga, tira ¡pul! no, júbalo sí no, sí fue por favor no, dejen por lear, para arriba, para arriba ala al flaco, al flaco para arriba es porque no te emocionas tienes que moverte aquí en la silla yo, mira, teniendo este frío se me quitó el frío, ya, mire dale, dale dale se ha tirado uff, cuidado ay, cojo, ojalá no me lo lesiones ya lo jodieron, vieron si, madre cuidao al flaco no me lo lesiones ven pues saludos saludos manita vianca al monte johnny mejia manito limpio limpio perez le gusta el manil a lucio no lo vea a lucio no lo vea dijo la vida a ese no, que ese no sirve a ese no se lo sabe jugar el futuro pasado dijo así no le de al de azul al de azul que es malo jajaja y el de eso si es malo jajajaja vayan a jugar, a ver no, porque no juega yo le tengo miedo a los bolazos eso también vayan a jugar no o sea, en los bolazos como son hombres pero ando pero hay mujeres también por eso pues también eso, eso vaya ahí vaya ahí otra vez viene la perreta otra vez la saco ¡cuidado! ¡cuidado! va a desbaratar al plan ¡no! 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 se debe de cogerla no entiendo por qué se arriesga tanto ¿Qué dices? Son más avidísimos Don Alfonso agarra el balón ¡Más! ¡Más! Y que de repente ¡Pas! ¡Más! ¡Ay! ¡Le ha molido a la baby! A la baby, debes que le ha dado el hombro ¡No! 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 ¡Pegadito! ¡Para lo que hace el roto va a tostar! ¡No llegó! ¡No llegó! ¡Mira! ¡No llegó la vivir! ¡Ja ja ja ja! ¡Potó ebenfalls... ¡No! ¡Para lo mejor! ¡No! ¡No! ¡Nadie! 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 ¡No! ¡No lo dejes patear! ¡Gol! Bueno, ya está, ¿no? ¡Vamos 11...10, o sea, ¿cuántos vamos? ¡Que sí, ya metieron 10 moles! ¡10, 9 vamos! No, si quedaron en parte de adelante Pero 9, 9 pues ¡Ya está, pues ya! ¡Ay, ¿YA pues que? Ya está, ¿no? ¡Ya está! ¡10, 9¡ ¡vamos! ¡No, 10, 9! ¡10, 9! Anyway... Ahora sí a 12 porque vamos perdiendo Vamos 10-9 10-9 Héctor Vamos 10-9 ya Y ya pues ya Es innecesario ¿Por qué van perdiendo? Es porque van perdiendo Si van perdiendo alargan más ¡Claro! ¿Qué cosa? ¿Qué dice? De que creo que la pelota salió afuera Claro, y el Iker la cogió porque salió afuera ¿Y qué tiene que ver? Bueno, prácticamente es una victoria ya Porque ya estamos jugando de más porque quieren Porque no saben perder Se pican El que se pica es porque ajos come Por la línea ¡Ese no! ¡Ese no! ¡Ese no lo hay! ¡Venga, Lucio! ¡Por las anchetas se le pasa el balonacio! ¡Venga, Lucio! ¡No es mi amiga, yo sé que lo voy a pegar Si fuera legal, sí ¡Lucio, corre al barco! ¡No le da chance! ¡Ay, se cayó! ¡Cuidado que se cayó! Se están desmayando los jugadores Es el que hace Que hace Que se evite En la casa de... Una papa menos en el caldo Una papa menos en el caldo Es por eso Es por eso Claro Dale la patata a Lucio Nada Nada ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Alfonso coja la Alfonso coja la pelota Me cago en el caldo Lucio Escuchen una cosa Yo lo que no explico ¿Qué hace la asociación? ¿Qué hace? Es el cuadro ¿Qué hace? Me recoge la del Alfonso Madre mía De verdad Son un cuadro de verdad Esta defensa me voy a quedar a la fórmica de tanta chicha no sé qué dices el cangrejo se hace después del gol está haciendo el cangrejo no, que es algo y no se la den que no puede, lesionenlo buenísimo aquí se va a amanecer el Dani mirando al partido ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? as ¿dónde está? Gracias. Gracias. Risa. ¿Qué pasó? ¿Se acordó? Si, si, yo no sé por qué. Si, si. ¿ sesleri? ¿Y cuánto tiempo llevaría sin brava? No, recién, no más. ¡Facé! Bueno, ya está. Ya está, yo ya tengo ahí bien cuadrada la cámara. ¡Patea, lucio! ¡Vaya, perfecto! Se fue al otro lado, dame agua. ¡Ah, se fue! ¿Tampoco te fumidó mucho? No, es que yo no me voy a mover. ¡Ah, se me llega a la pata! ¡Oye, aquí está fue el Kevin! ¿Fue el Kevin? ¡Palo, palo, sigue! ¡Palo, palo! ¡Pégale! 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 ¡Yo le pego! ¡Pégale! 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 ¡Vaya ahí! ¡Vaya ahí! ¡Cuidado! 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 ¡Des No le pongan el pie No le hagan tancadillas Yo creo que dos goles más es mucho Yo también pienso Son necios En teoría así Sí, tiene 46% Sí, porque pone que Solo puede grabar ahora De dos minutos en dos minutos Deja tu móvil Mi móvil tiene que ser un 20% Y el mío también Lo tengo yo Sí, en dos minutos se parará otra vez Entonces ya no puede grabar de más tiempo No sé por qué Susy Pone que solo puede grabar de dos en dos En dos minutos se parará otra vez No sé por qué Robo ¡Fua! ¡Vamos! ¡Que se paren dos! ¡Que se paren dos! ¡Pero que yo no sé de esto! Si antes de una hora se podía y ahora ya no se puede Porque eso creo que tiene límite de tiempo No tiene ¿Y dónde dice que para? ¡Ahí! ¿Y qué han hecho? ¡Usted me quitó el teléfono! ¿Vale, Lucio? ¡Vale, Lucio! ¡Vale! ¡Vale, Lucio! ¡Vale! ¡Vale, Lucio! ¡Para! ¡No, no, no, no! ¿Qué? ¡Papá! 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 ¡Vale, Lucio! ¡Papá! ¡No! ¡No no, no! ¿Y si se paren espiñaron? ¡No! Estás grabando ellos ¡Otra mano! ¡Otra mano, Tati! y donde se va la tata no se detengo ya le pongo yo aunque sea cachito cachito que vaya mirando pero luego me va a echar la culpa si no que venga no eso siga bien cubre la retaguardia bien bien esto es lo que esperara que ya no haya luz es como ya nada nochece tan pronto es como una paloma hace más tío de verdad como 4 horas por el video no hay luz no hay luz no hay luz es como una paloma es como una paloma No, no me cuido. ¿Paro? No me di cuenta si grabó el gol. ¿Ya está? No me di cuenta si grabó el gol. Y dice otro par. ¿Ah? Pero igualmente, aunque metan otro más, vamos uno más adelante. Claro. 10-11. 9-11 vamos. ¡9-11! ¡Qué herida! ¡Qué herida! ¡Qué herida! ¡Pero si están llevados los goles! ¿Para qué quieren? ¿Puedes estar llevados? ¿Y puede salirse que va? ¿Qué herida me llenó? ¿Qué herida me llenó? ¿Qué herida me llenó? ¿Qué herida me llenó? Yo no estaba en el chope, pero oye. ¿Qué herida me llenó? ¿Las llaves las heridas? ¿Qué herida me llenó? ¿Qué herida me llenó? ¿Por qué te entiendo? Porque como que grabó ya las 2 horas, 2 horas y media o más si hubiera grabado eso. ¿Qué herida me llenó? ¿Cómo está llegando a los lados de los otros partidos? ¿Por eso? Tienes que borrar lo de la memoria. y cómo se lo manda cómo se lo manda no quiere venir a ver pero ahora último se puso así y y y y y y y el padre es un niño porque la chaqueta del padre le queda grande te la cierras y le pones un cinturón como una parca como le dan chance al enemigo que hace Lucio? yo prefiero morir, amor, amor me hagan un cabreo Lucio cachito, cachito, cachito yo no me rindo cabezadora mi regalo será un amor y media cama vacía me vuelto la tristeza o no me está sin ir me vuelto la vacía 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 Se bailó, se campeó, se puso bonita y no encontró con quién es el niño. ¡Ahí se hubo! ¡Esta es la Tati! ¡No le pongan el pie! ¡Estos dos hasta que se apelan! ¡Eso no vive aquí! ¡No es triste y rato! ¡Cuidado! ¡Madre mía! La Tati está esperando el rebote. ¡No! 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 ¡Se dolen las piernas! ¡No! 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 su papá estaba esperando el rebote como el águila poderosa su papá ya también quiere irse pero ya está esperando un mal golpe llevaba casi 2 horas grabando conociéndolo si es capaz de mirárselo vale o no vale se lo tenía huevito hasta la música ya se va a acabar oye cambia la música es que ya te es mareada la misma música te ha quedado la vuelta es que ya me tienes la misma canción ponte otra ponte a las dos ni es un merengue a ver si se anima es que se está haciendo hueso este hueso es un infierno revistele ah venga hablen pues saque saque ese mollo saque ese mollo sí es el hueso este hueso que se hace